Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa Acción Positiva. Estamos empezando este año con muchos proyectos muy interesantes, con muchas ganas de hacer las cosas bien, con muchas ganas de todos los guatemaltecos para contribuir, poner su gota de arena, su granito de arena a todo el mundo para que Guatemala sea mejor. Obviamente enfrentamos grandes problemas, muchos de ellos provenientes de lo que es la globalización, de lo que es el problema mundial, muchos de ellos propios de Guatemala e internos directamente. Sin embargo, es muy estimulante constantemente el ver que de repente aparecen ideas, proyectos que verdaderamente vienen a aportar. Y hoy vamos a hablar de uno de ellos. Y para eso está invitado conmigo el licenciado René Vicente Osorio. A mi izquierda, bienvenido licenciado. Él es alcalde municipal de Santa Catarina, Mita, Jutiapa. Y es el presidente de la Mancomunidad Lago de Ouija. Vamos a hablar un poquito de qué estamos aquí hablando después. Y a mi derecha, el doctor Rocael Cardona, quien es presidente de la Asociación Poder para Todos. Gracias. Bienvenido licenciado, bienvenido doctor, señor alcalde. Bueno, recientemente en los medios de comunicación ha venido sonando cada vez más una palabra que nos llama la atención, el corredor tecnológico, que se firma un pacto para un corredor tecnológico. Y pues empezamos a averiguar un poquito más, empezamos a ahondar sobre el tema y encontramos un proyecto sumamente interesante. Señor alcalde, bienvenido. Muchas gracias doctor. Nuestra audiencia pues nos mira, nos escucha a nivel de Guatemala, a nivel mundial. Y a mi me gustaría que usted tuviera la posibilidad directa de decir, ¿De qué estamos hablando con este corredor tecnológico? Porque es esta una gran noticia para Guatemala, ¿Cuál es la visión de este proyecto? Bueno, en principio nosotros creíamos que este corredor tecnológico era un proyecto ilusorio, un proyecto que se iba a dar hasta cierto tiempo, yo creo que muy largo pues. Sin embargo, la voluntad política de los alcaldes, agrupados en mancomunidades, nueve mancomunidades en todo el nororiente de Guatemala, tuvimos la visita del doctor Cardona para poder organizarnos. Nosotros ya estábamos organizados, pero algunas mancomunidades, algunos lugares no, se organizaron y vimos como un enfrentamiento ante la crisis económica que vive el mundo y no escapamos nosotros en Guatemala. Pero mire, por ejemplo, digamos cuando se lee corredor tecnológico, alguna parte de nuestra audiencia dirá, a ver, a ver, ¿Qué estamos hablando? ¿Cuál va a ser la tecnología que vamos a introducir acá? ¿Cuál es el proyecto exactamente? ¿A qué se refiere esta palabra corredor tecnológico? Porque, digamos, dice uno, ¿Será que van a poner computadoras? ¿Será que van a poner...? Doctor, cuéntanos exactamente, o el señor alcalde, ¿A qué estamos hablando por este corredor tecnológico? Bueno, el corredor tecnológico consiste en dos fases. Uno, que es una línea férrea que viene desde Puerto Barrios, desde Izabal, hacia Moyuta, a San Luis, La Danta, en donde se van a establecer, se van a hacer dos puertos, en donde van a salir una línea férrea, conductos, con poliductos, pues, donde se van a transportar gas, fibra óptica y un montón de cosas que en los puertos se dan. O sea, que usted lo que está haciendo, señor alcalde, y estos alcaldes ahí trabajando juntos, es ponerle competencia al canal de Panamá, doctor. De eso se trata, ¿Qué? Sí, pero no es competencia en realidad, sino complementar el comercio mundial, el tránsito de contenedores, y que Guatemala tiene la opción por la posición estratégica que tenemos. Y el proyecto, pues, consiste básicamente, como lo dijo el señor alcalde, en una infraestructura moderna, supermoderna, que incluye el ferrocarril a lo largo de 327 kilómetros, y a la par va una carretera interoceánica, y el oleoducto y gasoducto, conectando Moyuta con Puerto Barrios, con un nuevo puerto, pasando por 18 municipios, directamente, y a la vez con una participación de 44 municipios. Se trata de aprovechar una oportunidad en la globalización. Usted se refería justamente al tema de la crisis y las oportunidades, y hoy el mundo global vive crisis y oportunidades. A pesar de la crisis, el comercio no se detiene, sino que sigue creciendo, y hay un monto aproximado de 9 millones de contenedores, que no tienen por dónde pasar, porque la capacidad del Canal de Panamá está agotada, por una serie de situaciones, entre ellas, porque no pueden pasar los grandes barcos. Claro, los que le llaman Super Panamá, ¿verdad? Super Panamá, sí. Porque nosotros tenemos acá una cantidad del 2007, 2008 y 2009, en el cual, interesantemente, en el Canal de Panamá, en números totales, ha ido disminuyendo el número de barcos que pasan, y el peso, por las mismas razones que usted menciona, obviamente, los cargueros, ahora los Super Panamá, que le llaman, ya no pueden pasar por ahí, y creo que ahora, tienen ellos organizados, o citas, que pasan 24 barcos al día, y no pueden pasar más, ¿verdad? O sea que, obviamente, es un gesto. Nosotros tendríamos, incluso, a pesar de que el trayecto es un poco más largo en Guatemala, en tiempo vamos a ser muy competitivos, porque son 4 horas las que tarda el ferrocarril, de un punto a otro. Claro, y en Panamá son 24 horas en promedio. Así es. Ahora, por ejemplo, Doctor, naturalmente que todo este es un proceso muy complejo que lo vamos a ir hablando, pero, por ejemplo, Panamá ya lanzó, el Presidente Martín Torrijos lanza el plan de la expansión del Canal de Panamá, ellos van a abrir varias exclusas más, y en el 2014, se supone que ellos van a abrirlo esto, el 2014 porque es el centenario, ¿verdad? En 1914 se abre el canal y en el 2014 ellos quieren hacerlo. Así es. Esto fue contemplado por ustedes, obviamente. Por supuesto, aún incluyendo la ampliación del canal al 2014, hay una cantidad de nueve millones de contenedores que no tienen por dónde pasar, además de que en Estados Unidos se saturó la posibilidad, por el crecimiento urbano que tiene Estados Unidos, ya no pueden construir un canal seco, por decirlo así, y nosotros en ese sentido, tenemos la gran oportunidad de prestar servicio al comercio, tanto del sur de los Estados Unidos, como de Sudamérica, Europa y Asia, porque además estamos colocados en uno de los mejores puntos del planeta para efectos del comercio mundial, y eso era lo que explicaba Doné Cosorio, que conjuntamente con las municipalidades definimos la estrategia de una alianza público-privada, que constituye una innovación para descentralizar el país y poder llevar adelante un programa alternativo de desarrollo sostenible, porque el proyecto contempla con mucha seriedad el tema del medio ambiente, ¿verdad?, repoblar Oriente, reforestarlo seriamente, proteger las cuencas de agua y todo el trayecto del corredor no pasa por lugares, digamos, de boscosos o fuentes de agua. Claro, eso es importante, porque obviamente el impacto ambiental, todo esto que va a producir, es muy claro que lo toquemos y veo que lo están tocando muy adecuadamente. Vamos a seguir ahondando, porque cada uno de los puntos que usted ha venido tocando doctor, prácticamente son muy importantes de un tema por sí. Así que vamos a tener que ir a una pausa, y regresamos un momento con más acción positiva.